Teniendo en cuenta la definición de datos abiertos, que es publicar datos que puedan ser utilizados, reutilizados, redistribuidos libremente por cualquier persona y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en la que aparecen, en esta sección veremos ¿Qué son datos abiertos o Open Data? ¿Cómo liberar datos abiertos? Ahora, ¿por qué es importante liberar datos? Monetización de datos, datos enlazados, datos abiertos a nivel de gobierno